¿Qué tal Foperos de Chet? Bienvenidos a un nuevo tutorial de cómo hackear el S4 leak. En esta distancia les traigo un trainer creado por HS4 leak, el cual no detecta el S4, no te ganean por un día o por varios, y lo bueno es que trae bastantes funciones. Lo malo es que se te la guía de repente al iniciar el hack. Lo primero que tenemos que hacer es ir al link de descarga que lo dije en mediafire como siempre, pesa 1,42 MB, bueno pesa un poco más que el hack anterior que había subido, aunque este sí lo había subido pero no estoy a la actualización activa. Después que lo descargamos nos va a quedar este archivo RAM, lo extraemos a una carpeta o como queramos, ¿ok? Como sea el hack mode, se termina de extraer, nos va a quedar una carpeta, y dentro de esa carpeta hay otra carpeta, ¿ok? Bueno, aquí nos va a quedar los, hay cuatro archivos, ¿ok? El que nos sirve es HS4 leak training, ¿ok? Este lo ejecutamos tal y como está, le hacemos clic y listo, porque viene programado para ejecutarse como mitad. Después se nos va a abrir esta ventana, tenemos que esperar que cargue la primera ventana para que aparezca la segunda, ¿ok? Y nos va a quedar este como para logearse, ¿ok? Este trainer lo había subido anteriormente, como en marzo o febrero, y si vieron ese video van a tener cuenta aquí en el foro activo de HS4 leak. Y si no tienen cuenta, tienen que darle cuenta de aquí a registrar, o registrarse en español, y les va a abrir una ventana, ingresa sus datos, les va a enviar un correo o email, se activan su cuenta y pueden usar la cosa, en tres minutos volvían aquí, ¿ok? Ahora nos lo guiamos, tenía cuenta aquí, sí, lo malo es que te la guiamos un poco, me alteró el computador, nos la guiamos, empezamos y le damos a login y... Oh, se demoró un poco, o sea, como que se pega este botón aquí. Ahí sí, y ahí va a decir que se está verificando la cuenta para poder ingresar, y esperamos. Bueno, se demoró un poco en aparecer la ventana, así que lo voy a cortar, bueno, después que se termina de loggear en el... la pantallita del hack, le podemos dar a engine o normal. Bueno, yo le voy a dar a normal porque los dos son casi igual, ¿ok? Después se nos va a abrir esta ventana, ¿ok? Y aquí tenemos todas las funciones del hack. Yo, por ejemplo, voy a elegir... A ver, ¿cuál podría ser? Daño por dos, y le damos aquí a down, o sea, abajo. Y se nos va por aquí, por esta ventanita aquí, es para hack que quiera usar, ¿ok? O sea, le voy a darle a infinito SP, bot mod, un hit kill, le damos a down también, y hit run. O sea, este hit run, no es como que puede estar en tu base y le puedes disparar a la otra base, o sea, tiene que estar un poco con media distancia, no tanta distancia, o sea, igual lo puedes atirar a metros, pero se demora un poco más. Y le doy a down. Le damos a start, ¿ok? Le damos a start. Esta ventanita la dejamos tal y como está, ¿ok? Hasta que se inicie el... el S4 listo. Yo les voy a decir dónde tienen que hablar de hacer esto. Ya, o sea, ahora iniciamos el S4 listo. Ya, le damos a start. Ya, cuando esta barrita llegue a 100 y desaparezca... desaparezca el H... HW... eh, HW... le damos a start, o sea... 100, ya llego a 100. Desaparecido, le damos a start. Listo. Bien. Eh, bueno, por mientras que se inicia el S4 con el hack, eh, les quiero pedir algo. Por favor, cuando no descontesten Facebook, por favor no se enojen ni no insulten. Entiendan que ustedes no son los únicos que les responde. Igual tengo que responder a los tipos de Operación 7, a los de Crossfire y a los del Team Fortress. Ustedes no son los únicos. Entiendan. Por favor no insulten. Por favor, y pido con buenas palabras, porque alguno ya es como hijo de... por tu hack no me funcionó. Pero igual hay alguna gente... hay harta gente que se nota que son buenas personas y tienen educación. Porque piden todo por favor, y... y dicen gracias cuando te funciona el hack y todo eso. A esa gente me gusta ayudarle porque no... porque no te insulten ni nada de eso. Porque los que te insultan no te hacen... no te dan ni gana de ayudarlo. Bueno, eh, por mientras que se inicia el S4 voy a colocar la pausa. Bueno, después que termina de cargar el S4 leak, nos lo guiamos como siempre. Ah, siempre yo me olvido de los planes, que hay muchas partes por eso. Y le vamos a confirmar e ingresamos... S4, a nuestro servidor preferido. Yo soy de Rusia y los grupos de San Serrio. Los que son brosos. Tira el Spanish Portugués. Bueno, ingresamos a nuestro... ¿Cómo se llama? Se me olvidó. Bueno, se me olvidó. O sea, me está cargando, me voy a usar la música, pero... Eh, no, no quiero un combi porque no me gusta jugar con un combi. Y ingresamos a nuestro servidor. Bueno, estoy jugando con otra cuenta. Antes jugaba con Mark Tongue. Ahora he jugado con el Tradu porque me banearon. Y ahora vamos a dónde está, a ver, a dónde... Ah, por chicas, si están interesados en... Si subo un tutorial de cómo hacer cuentas en Latinoamérica para hacer 4 leaks, díganme. Porque tengo el tutorial hecho, pero no lo he subido. A ver, vamos a jugar un TD. Estadion 2, bueno. Todos menos hack. No, por qué, men. Por qué, loco, si yo soy bueno. Todos menos hack. Pero como somos hack, vamos a ingresar. Para trolearlos un rato. Algo me dice que voy a durar un minuto. Has equipado un arma restringida. Uh, me digas. Y vamos a equipar otra. No puedo. Y ahí... Ingresamos... Y a jugar. Y a jugar. Y vamos a activar mi sitio. Tiene un minuto. No. No. Cargando conmigo. A los fiches. Biches. Vamos a activar el hack Más bien ¿Vos te agradecer? WTF, man Déjame jugar, man Onigo, onigo Cero, cero Wow Holy shit Uy, man Yo no fui Yo no fui Mira, rompo las paredes a kilómetros Oh, quería atravesarla Voy a hacer una troleada Que no se me había ocurrido Se me ocurrió recién Quiero trolear a este loco No se me ocurrió a este lado No se me ocurrió a este lado Este loco Toco Mira Oh, qué huele a este Burtear Como de ir tranquillitos por allá Vamos corriendo Uy, se murieron Amigos, hola, 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 hola Uy, se murió, loco Oh, no se murió Madre muchacho, dentro se las baila John Major TV, John Major TV Ojo Ruiz No se si jugó a ver Uy, se murió Se murió Uy, se murió Oh, dame, 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 yo te maté, yo maté a todos, loco No me da gracia Bueno, vamos ganando 5-0, no se porque será Pero vamos muy bien Oh, esto es un tiempo que se ve gay Y bueno, se tanque, de lo tanque, de lo tanque Uy, la boquilla, ¿por qué he cambiado esta bitch? ¿Por qué con lo bueno esta bitch? Yo, yo, yo quiero el zumbi, de nuevo, like para que vuelva el zumbi, loco Aunque yo hasta que vuelva Oh, destrozo todo se puede ver ¿Qué no está ese muchacho? ¿Se fue el muchacho? Oigan, 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 tomen Bueno, muchachos, ¿se fue la chel? Bueno, parece que me van a guiar Me van a echar Oigan, 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 tranquilo, viejo ¡Oh! ¡Muchito! ¡Estos culiado! Ya, yo lo voy a... Ven, ven, no me echan No me echan, ¿por qué? Porque yo soy buena onda, ¿no es cierto, men? Se toca me cabía en Sanchi, no sé si era gay, no sé No, hombre, no sé ¡Ay, pero ¿por qué me siguen echando, viejo? Si viene algo mal a nadie Holy shit, se murió Se murió Seguí, Chopper, man Echale a ese, loco Oye, pero ¿dónde va ahí, viejo? Viejo, ¿qué estáis haciendo ahí arriba? Es para el otro lado Oye, viejo, es para el otro lado Viejo, es para el otro lado ¿Qué estáis haciendo, weón? Si es para el otro lado ¡Viejos, es para el otro lado! ¡Ay, qué imbécil! Uy, sorry, men No te quería matar Sorry, men, tampoco te quería matar Oye, pero ¿qué es esto, amigo? Uy, la espalda apareció Oh, se me ha traído atacarme Oye, oye, pero ¿qué es esto, amigo? ¿Por qué todo lo que toco se muere? Amigo, oye, pero ¿qué es esto, amigo? ¿Por qué se murió? ¿Por qué todo lo que toco se muere? Pero, viejo, ¿por qué te morí? ¿Estás haciendo daño? Me echaron Me echaron de la sala que estaba Y yo creo que voy a cortar la parte En el video, pueden hacer tal vez Esa parte donde me echaron Bueno, pero lo esencial es que hack funciona ¿Ok? Bueno, si te gustó el video Dale like Y... Suscríbete, por favor En verdad me ayudaríamos Por favor Like, like Y mil veces like ¿Ok? Bueno, eso ha sido todo Hasta el próximo video Chau ¡Gracias por ver el video!